¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Sí, hemos estado inactivos. Perdón por eso. Bueno, vamos al desafío de la máquina voladora. No me denuncien por el copyright. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Fue no primero. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Eso es ok! Y bueno, eso fue todo Nos vemos hasta mañana O hasta pasado mañana para otro video Chao